Bueno, aquí venimos con otro bonito video, va, y haciendo, compriéndole lo que el amigo o amiga los sugerió que hiciéramos. ¿Verdad, Nia Carlota, Nia Daisy? Sí, sí. Dilele buenos días. Buenos días. Hoy aquí. Estamos nuevamente con otro nuevo video, va. Un otro nuevo invento. Estos son inventos. ¿Qué estamos haciendo, Nia Carlota? Pues fíjate, como que tenía ganas de comerme una espusita de loroco con, de loroco va con quesillo, entonces yo las, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ya se machuca? Sí, se machuca. Se machuca y se revuelve con el quesillo. Se revuelve con el quesillo. Ah. Sí, esto no se parte, no se machaca, machacadito. Yo me acuerdo que he visto en partes que no lo machucan, que a lo mejor lo pican y lo echan así al otro lado. Me acuerdo, mejor, yo en el mercado con Diva, va, mira vaya la señora que con un martillo así lo machucaba y le revolví. ¿Agarra más sabor? Sí, ya machucado, vaya. Mira aquí todo el queso lo voy a echar. Sí, todo. Como pueden ver, miren ahí empezaron a hacer. Un pedacito de japonés. Ya empezaron a hacer el revuelto ahí. Las pupusas de queso con loroco, ¿verdad? De queso con lorocitos y de mora. Y le traemos al amigo, amigo, parece que era o amiga, no me acuerdo muy bien lo que fue Eva, que dijo que quería ver, dijo hacer pupusas de mora. Bueno, amigo, aquí estamos haciendo lo que usted quiso, lo que usted quería ver. Y aquí lo vamos a llevar este día, ¿verdad? Haciendo las ricas pupusas de mora con loroco. ¿Y a la mora le va a echar quesillo, niña Carlota? Sí, un poquito de quesillo. Mañanía para el molino o un burco. Ajá, está envolviendo. Miren, porque quiero echar también tortillas. Porque, ve, mi celita da más. Bien bonita, sí, bien bonita. Y tiene más y nuevo. Qué bueno huele el quesillo, ¿sí? Ajá, bien rico. Como que despide más el olor al quesillo, va. Ajá. Este loroco machicado despide el olor. Despide más, fíjese. Por eso las pupuseras... Ya estamos hablando del pupito, niña, porque a él no le gusta el loroco. A él no le gusta el loroco, va. Mi mora. Para todos los amigos que algún día quieran pupusitas hechas en casa. Aquí tenemos a la niña Daisy, la niña Carlota, especialmente en eso. Pupusas caseras. Caseras. Ajá, pupusas caseras. Las que venden... El campo. Las pupusas que venden no son igual a las que se hacen en casa. No. A saber cuál será el contenido, va. No sé qué es el contenido que tiene, pero nunca es igual. Va que no. O sea que ya le echan mucho, mucho consome a todo. Le aplican consome. Sí, puede ser, va. Al que sí, yo le echan consome porque quede amarillito, dicen. Dicen, para mí no me crean, pero sí. Yo he visto cuando le echan. Miren, como pueden ver, la niña Carlota aquí ya tiene listo el comalito ahí. Ya preparado con el jueguito. Y más por acá. ¡Esa es la morita! Esa es la mora. Pero no le vamos a echar tomate porque a mí con tomate no me gusta. Y a usted le gustan las bolas de mora. ¿Ves? Sí, me gusta. Entonces le voy a picar un tomatillo. No, pero si a usted no le gusta mejor así. A mí me gustan con tomate y sin tomate. Siempre son buenas. Sí. Es que... Yo no me acuerdo a dónde fue que me dieron... Tráigame un boladito de aquellos de los míos para poner aceite. Por favor. ¿De los claritos? Yo no me acuerdo a dónde fue que fui. ¿De los que me regaló el 4K? Yo no me acuerdo a dónde fue que fui. Y me regalaron unas pupusas de mora, pero cargadas de queso. Ajá. Me dijeron que íbamos a comer y decirle. Dije, mi rey no quiere una de mora. Las hacen buenas, pues pídalas y las pedí. Pero sí... ¿Son buenas? Son buenas porque hay bastante queso que le habían echado. Es que hay unas que las echan solo de queso. Y unas solo de frijol, como usted las quiere. No, no, yo digo de mora con queso. Ay, también. Pero les habían echado un resto de queso. Y bien buenas habían quedado. Como la cayote va con queso. Ajá, quedan buenas. Esos son riquísimas. Mire, don Buki, cree usted que la niña Carla me ha traído aceite. Mire. Hasta se me cae, mire, ve. Vaya, ven. Mire, como mueve. Y mire, ve. Oígame, pero ni en la bolsa tiene. Qué barbarito. Hemos caído en quiebra. Hemos caído en quiebra, niña Carlota. Aquí le tengo la bolsa, mire. No me esté mal. Como pueden ver, aquí ya están. Aquí ya todos ya se encuentran haciendo estos bonitos desayunos. No, por eso. Sí, verdad. Hay que darle gracias a ti por la vida. Y cállese que yo ahora le voy a ayudar a hacer esto. Y yo me voy. ¿Y por qué? Porque me han invitado a una pachanga. Ah, de verdad. Qué bueno, váyase, pues. Voy de cocinera. Ah, qué bueno. Qué alegro. Ah, bueno. Sí. No, es que a Boquita me lo han invitado a un cumpleaños. Ah. Ajá. Y tenemos que ir a ver si allá me han gastado unos dos churros de acora para echarle a los niños. Ah, va a ir al otro lado, a la calle. Ajá. Vamos a salir y bueno, estar haciendo las pupusas. ¿Le he hecho queso a la demora, nieta? Sí, Daisy, por favor. Eso, bueno, aquí como pueden ver, ya vamos a ir acercando un poquito más para ver a niña Daisy cómo hace las ricas pupusas. Demora con queso. Se les hace hoyitos, ni la dice. Sí. Porque ya cuando esté en el juego se la riegue y se logre coser. Ah. Ay, cómo fue la niña Daisy allí puede hacer las pupusas. Niña Carlota, y usted no puede hacer pupusas niña Carlota. No, yo no puedo. ¿La papá es mía? Ah, no, solo la pago el tiempo. Ah, solo la pago el tiempo. No, 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 no. Que si no, nieta, yo, mire, yo no puedo. Mire, yo no puedo. ¿A qué le voy a decir? Yo nunca pupuseaba. Y cuando he hecho pupusas me quedan unas coronadas atrás, como que están bailando en el lago. Para que sí. Sí, pero ahí ya cayó la primera, la playa. Mira, mira, mira. La niña Carlota solo la toca porque no puede. Yo solo la toca, mira, mira, solo la toco y la paso de un lado a otro. Porque hay que uno que no puede, ahí llega uno. Es que mire, don Buque, yo soy realista. Lo que yo no puedo, no lo puedo. Va que sí. No, pues claro. A mí jamás, jamás, desde pequeña me enseñaron a echar pupusas. ¿Por qué? Porque mi abuelita era tan delicada. Que solo ella quería tortear, solo ella quería hacer las cosas porque ella las hacía como ella quería. Va que sí. Ya las cosas de uno, yo decía, ¿quién tortea ahora? Mi mamá, mi otra abuela. Mi mamá Carmen. Ah, pero es que las tortillas están duras. Ella, a ella le gustaba tortear porque echaba unas tortillas así, mira, y así, mire. Pero chilita, chilita, ricas las tortillas. Bueno, entonces. Y una sola línea. Ni una más grande ni una más chiquita. Todas las mismas. Y eso es lo que a ella le encantaba. Podía tortear entonces. Sí, por eso que yo no aprendí, pero ni a tortear les digo. Pero miren, a ella le sale una más chiquita y otra más grande. Pues sí. Yo las hago disparejas. No, pero lo bueno que puede hacer es el desayuno, ni a ella dice. Ah, es lo único. Que ya no me muero ya. No, ya no. La verdad que hay que tener bastante inteligencia. Yo como en mi casa yo era bien metida. Yo le decía a mi mamá, y mami, hagamos pupusas, le decía. Y de qué me decía ella. De algo le decía yo. Ay, yo te voy a comprar las cosas, me decía, y vemos si vas a hacer o qué me decía. Y como de mi mamá siempre hemos tenido cocina de esas de ganas, de planchas. Le decía yo, hoy las voy a hacer para la cena, le decía ella. Vaya, me decía ella. Y ella solo me veía, solo me ponían el arengue de las pupusas. No, ni a ella dice, pero primero Dios, un día vamos a tener una de esas también, de esas planchitas bonitas para poder tener las pupusas. ¿Cómo se llaman esas? De esas grandes, cocinas de planchas. Primero Dios, vamos a tener un día. No, vamos a tener una nosotros para hacer nuestro negocio. Vamos a ver si podemos hacer nosotros, vamos a invertir un poquito, vamos a ver. Y vamos a ver si podemos poner a que sea por ahí unas pupusadas así de repente. No, está bueno, si le importa no se quita, va. Pero yo no le quiero, yo le voy a ayudar porque yo no puedo. No, por eso, así como es ni a Daisy que le gusta andar haciendo eso, vamos a ver si podemos hacer el ahorro ahí para poder comprar una de una sola, una plancha para que ella pueda hacer pupusas o caja, a ver, lo que a ella le venga en gana y pueda hacer, es bueno. Pues sí, porque si, si hiciera pupusas y mando a vender a la Jenny, ¿cómo va a creer que no me van a comprar? Va a creer que sí. Sí, hombre. No, sí es bueno, la verdad que lo único, como dicen unos amigos ahí, que usted es bien, bien, ¿de lo caro? Bien, bien, bien inteligente. Bueno, entonces, sí, es cierto, ¿verdad? Se puede hacer y todo, puede lograr hacer lo que usted dice. Ajá, pero ¿cree que sabe qué, Don Bucky? Yo le digo algo, yo ni voltear puedo. Mire, ve. Qué vergüenza, ya llegué a la mayor de edad y ni a echar, ni voltear una pupusa puedo. De esos son, dice. ¿Qué dice? De esos son, dice ella. De esos son, a ver qué va. Ajá, a ver qué. Y ahora lo encuentro yo que buscar y yo para allá. Allá lo encontramos nosotros ahí en Carasucia. Los botados. Ajá, botados. Ah, mire, ve. Coge si puede, mire, ve. Ah, mire. Al tanto es buena mi cuchara, ni a Carlota. Su cuchara no es buena. Es buena su cuchara. No le de vuelta con golpe, ni a Carlota, despacio, con amor, como que... No, el golpe es el que las hace a ella sentirse buenas. Ajá, el golpe. Golpe, dice. Por ahí vemos que ya está hirviendo el rico cafecito también. Una parte es el café y otra parte... La salsita. Los tomates. La salsita. Estaban bien preparadas, pa. Con todo. Está bueno. Con el pecito de palo. Adiós, pa. Todo. ¿Qué le llega a sus dos salsitas? Algo malito ahorita. Otra vez, ¿verdad? Usted que no los quiere ir, ¿verdad? El ajuate de la milpa es la que los molesta a uno. Está, pa. Ajá. Miren ahí, pues, como pueden ver, la niña Carlota ya haciéndolo de ella. La niña de ahí se haciéndolas riquitas pupusas. Miren, ahorita dijo que se enfríe esto y digo a molerlo, miren, para la salsa. Riquísimo. Hay que meterle en agua, niña Carlota. Que olor. Porque es un día rápido. A poros. No, yo no siento que huela, niña Carlota. Ay, yo sí. Va, está bueno. Miren, una rica pupusita de mora. Para aquel amigo o amiga que dijo que quería pupusita de mora, aquí la estamos llevando ahorita, amigo. Si puede. Para que venga a desayunar con nosotros aquí. Ajá, para que venga, va a desayunar o a almorzar o a... No, mejor a cenar o a desayunar. Ajá, desayuno y cena. O sea, aún demás se comen las pupusas porque para el almuerzo no se come pupusas ni a la niña Daisy. Miren ahí la niña Daisy cómo hace para palmear las ricas pupusitas. Uy, pero esta se me desarmó. Se le desarmó. Se le deshizo. Ya la voy a armar. Ah, no. ¿Viste? Ajá. Ya la remendó. Ya. Miren qué bonitas se miran ahí las pupusas, las lindas y sus gritores. Ahí pueden ver que están bonitas. Las pupas. Miren con los rayitos del sol se miran mucho mejor, naturales. Estas son las pupas salvadoreñas. Ajá. Son las que todo el mundo quiere comer. Sí. En Olocuilta dan las pupas salvadoreñas. No, no, no. Pero ahora ya hay pupas hasta de colores. Ya no podemos llamar pupusas salvadoreñas porque en Olocuilta ya hacen de revuelto. Ya no. Más antes como. Le ponen remolacha, le ponen zanahoria. Pongámosle unos 20 años atrás. Todavía estaba bien pequeño yo. Me acuerdo que fuimos por ese sentido. Todavía hacían pupusas normales. Sí, ahora ya no. Pupusas de queso con Oroco, chicharrón. No, si tú las quieres de todo sabor. No. Si tú las quieres normal, solo las pides. Dice. Sí, pero ahora ya no es mucho porque antes era Olocuilta. Famoso conocido como las pupusas de arroz. Era más conocido de eso. Ahora ya no sirve Olocuilta. Hoy Olocuilta ya, digamos que ya cambió su forma de ser. Sí, son buenas, no las vamos a quitar, pero ya cambió su forma. Ya no es aquel Olocuilta que era antes bien mentado. Famoso. Ajá. Aquí seguimos, ¿verdad?, con esto. Una pupusiada de morita para el rico desayuno que llevaremos ahora. Y para el amigo, volvemos a decir, aquí está su petición. Que dijo cuando hacemos... Las quiero ver, dijo, haciendo pupusas de mora. Dijo, ahí está. Lo único, amigo, que sí no le hemos quedado pendiente ahí, ¿verdad? Porque no las hemos hecho en el comal de barro, como lo pidió. Ay, sí, en el comal de barro dijo, ¿verdad? Pero aquí las estamos haciendo. La verdad que no les hicimos ahí porque... ¿Qué se les olvidó a ella? Se me olvidó, más bien. Pero aquí le llevamos las de mora, ¿no? Aquí están las ricas de mora. Se me olvidó, mire, mire, amigo. Soy una cabeza de turulata, se me olvidó. Le echa en el centro. Le lleva el quesito. De ahí le enrolla como una florcita y hace la chibolita, ¿no? Me dice, ¿ustedes le hicieran trabajando en una pupuserilla? Bien que sí. La vez pasada que me hace trabajar allá donde Don Chalba, allá en Sevillo, me pusieron. Pensaron que yo no podía echar pupusas. Pero se equivocaron, ¿no? Ajá, ya cuando vieron que podía echar pupusas, me dijeron, ajá, pues sí puede, me dijo la niña Arely. Yo sí niña Arely. Ajá, pues bien, ¿verdad? Porque allí le ponen a hacer a uno de todos. Ajá. Y se me llenó la plancha, mire. Ya venía acá rota, probaremos nosotros, mire, primero digo, vamos a atender para comprarla. Mira, ahí están las pupusitas. Dos, cuatro, seis, ocho ricas pupusas. Dos dólares. Dos dólares. Dos dólares porque son chiquitas. Pero se miran ricas, sí, se miran ricas las pupusitas. ¿A ti te gustan, hijo? Miran buenas. No, de amor, a mí no me gustan ni a Carlota. Ay, a mí me encantan de ellos. Bueno, lindos suscriptores, esperamos que les guste este video, ¿verdad? Y aquí las pupusitas. No, Jenny no está aquí presente porque anda por la tienda traiendo el francés. Sí, ella anda teniendo otro mandadito. No, por eso tienen. En el próximo video. Pero en el próximo va a estar ella acá. La van a ver cuando le están saboreando las ricas. La que sí. Bueno, lindos suscriptores, esperamos les guste este video y sea el agrado de todos ustedes. Dios los bendiga donde quiera que anden y denos su apoyo. Saluditos y bendiciones para todos. Saluditos y bendiciones. Saluditos. A Cruz, Jocelyn, a todos. Niña Mabeli. Ay, ya me llaman. A Abby. Bendiciones niña Abby, bendiciones don Alex, bendiciones niña la otra señorona. Ahí estamos pendientes también con don Emerson. También estamos saludos para todos ahí. Con don Ramón. Con don José. Con don José Eduardo. Con don, en fin, que con toditito. Con todos. Tengan un buen día. Gracias. Y esperamos les guste este video con lindos amigos. Gracias. Gracias.